Un joven de 17 años de nombre Brian Nicolás Jerez falleció a los pocos minutos de ingresar al Hospital Centro de Salud, ya que la herida de arma de fuego que recibió en la región lumbar derecha habría comprometido un vaso importante que le provocó el deceso a los pocos minutos. A pesar de las maniobras de resucitación no se pudo salvarle la vida ni alcanzó a que pueda ser intervenido quirúrgicamente como para ver si había algún tipo de compromiso de órganos vitales. Lo más probable es que haya impactado en alguno de los vasos principales del organismo y ello se ha provocado el deceso del paciente. Según el jefe de emergencia de ese nosocomio no hubo tiempo para intervenirlo quirúrgicamente porque el jovencito llegó en muy mal estado, casi agonizante. Inclusive cuando ingresó el paciente no teníamos ningunos datos filiatorios, lo que sí pudimos reconstruir digamos parcialmente porque todo paciente que ingresa al hospital ingresa con el número de documentos, todo se constata la identidad del paciente, ingresa a este paciente como si fuera una urgencia por la herida de arma de fuego. Después se hizo las averiguaciones pero no tenemos nosotros en nuestro poder ningún tipo de documentación. Sí la edad solamente del paciente de 17 años de edad, después llegaron, creería que la madre, los familiares que aportaron algunos de los datos como para que no quede inconcluso y se lo pasó como hecho policial por el hecho de ser una herida de arma de fuego. El resto del entorno por lo cual sucedió la defunción del paciente, el deceso del paciente, desconocemos. No existen gestores del Instituto de la Vivienda afuera del Instituto de la Vivienda. Lo único que existe en el Instituto de la Vivienda afuera son los asistentes sociales que van a las casas de los futuros adjudicatarios a verificar los datos que los futuros adjudicatarios con declaración jurada han nominado. El interventor del Instituto Provincial de Vivienda denunció que hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por gestores y estafan a las personas que logran conversar. Se recordó que hace años se repite que no hay intermediarios. Nuevamente aparecen pícaros populando cerca del Instituto vendiendo ilusiones a la gente o vendiendo transferencias que no existen. Hemos detectado, como acá ustedes pueden ver, este tipo de recibo totalmente trucho en donde incluso involucran a una repartición también del Estado Provincial. Yo ayer hablé con el representante que es de la repartición, que es el doctor Chalert, en donde él anteriormente también denunció esto. Y la verdad que, por supuesto, uno dirá, yo no sé cómo la gente puede creer que se acerque a la oficina del Instituto y que detrás del mostrador un empleado le pregunte si esto es real, si no es real. Es muy fácil hacerlo. Y mire, el solo hecho que haya uno ya nos preocupa, porque aquí a una sola persona ya han estafado. Nosotros tenemos cuatro o cinco casos que se han presentado aquí ya con este recibo trucho, que le dan un papel que le dice que va a tener una vivienda de la nada. Se agregó que además las viviendas para ser transferidas deben ser habitadas por los adjudicatarios en un periodo de tiempo que, según el plan, varía entre los tres y los cinco años. El tema transferencia tiene una legalidad también. Nadie puede transferir una vivienda antes de los tres o cinco años de haber sido adjudicatario. Depende del programa. Porque entendemos que le puede ir bien en la vida, puede crecer y puede irse a vivir a otro lado y tiene que transferirla a la vivienda después de un cierto periodo, reitero, de habitabilidad. No se da en muchos casos, lo hacen antes, la venden, la alquilan y es muy difícil detectar para nosotros porque conociendo ello la reglamentación, cuando caen los inspectores, no es cierto, dan falsos datos. Se exhortó a la población a desconfiar de quienes les hacen promesas de vivienda a cambio de determinadas sumas de dinero. Las unidades habitacionales se otorgan solo desde la institución, se remarcó. Fue imposible transitar por la Ruta Nacional 38 los dos trayectos a la altura del Arroyo Matazambi. La protesta de vecinos de Villa Belgrano y Donato Álvarez se insaló tanto en la vieja traza como en la nueva autovía, que hoy es clave para el transporte en el sur de la provincia. Afirman que no hay soluciones concretas en materia de reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente temporal. Por ejemplo, señalan la afectación de caminos vecinales y productivos. Justamente estamos cortando porque hemos sido afectados por el agua con los vecinos que vos ves acá y no hemos tenido soluciones por ninguna autoridad. Somos de Villa Belgrano y Donato Álvarez. Por ahora estamos dejando pasar cada 40 minutos liberando la ruta, pero bueno, esperamos una respuesta pronto de las autoridades porque si no endureceremos el corte y se cortará totalmente. En este caso se están cortando las dos rutas, la nueva y la traza vieja. Exactamente, la nueva, la traza vieja y la zona de La Madrid. En conjunto con los vecinos de La Madrid también. Exactamente, estamos trabajando en conjunto porque hemos sido afectados y no tenemos soluciones de nada. Largas filas de vehículos pequeños, medianos y grandes confirmaron el impacto de la medida sorpresiva. Un funcionario de la comuna de Villa Belgrano realizó declaraciones a la prensa. Le consultamos sobre la posibilidad de generar una mesa de diálogo directo entre vecinos y autoridades. Sí, sí, ha habido gente afectada que han sido asistidas conjuntamente con el Ministerio del Interior, se ha asistido a la gente que ha sido danificada. Ahora estamos en gestiones para hacer el mayor daño que ha sido en los caminos, para recuperar los caminos. Sí, anteriormente, hace poco, hemos tenido también acá un reclamo de vecinos por el tema camino que se ha hecho acá en la comuna. Y se ha podido hablar con los vecinos y se ha arreglado que están todos tratativos para el arreglo del camino. Las gestiones están, nada más que el tiempo nos está ayudando, no hay piso para que entren las máquinas, así que en eso está la delegada casualmente ahí en San Miguel. Otro corte también que se dio en la Ruta Nacional 38. Por la mañana, un grupo de habitantes de Campobello, del Departamento de Graneros, realizaron un piquete para pedir ayuda al gobierno. Piden asistencia para, según dicen, poder vivir dignamente, ya que las necesidades básicas son numerosas. Algunos de los manifestantes las detallaron. Y estamos aquí pidiendo solución, solución de una sola vez, porque ya estamos cansados de tantas mentiras. Hay gente que se ha perdido todo. Inclusive en mi casa también, sí, se ha tenido agua toda la pieza, una pieza que terminaba de hacerse, me llenó de agua todo. Y bueno, necesitamos, necesitamos soluciones, no palabras, basta ya de palabras. Necesitamos que ese río también, que se ha desbordado, ha llevado tres casas, tres familias han perdido ese río, se ha llevado todo. Gente que está viviendo envuelta en plástico para estos lados, que no tiene solución. El Campobello no existe para la Intendenta. Señora Intendenta, necesitamos que usted haga algo por Campobello. Ya es demasiado el aguante que le tenemos. No nos escuchan a nosotros, porque nosotros somos un pueblo olvidado aquí. Por la Intendenta estamos olvidados nosotros, prácticamente. Ella dice, no, si yo te doy 100 pesos a vos por el voto. Pero ella está en el lugar que está y es responsabilidad de nosotros. Entonces acudimos a ella. Es una tradición en la provincia, todo un emblema de la cultura en Tucumán. Con la presencia de escritores, editores, actores y representantes de distintas ONGs, el ente cultural de la provincia hizo el lanzamiento oficial del 13º Mayo de las Letras en Casa de Gobierno. Para este año los organizadores plantean promover la inclusión y la diversidad a través del mallito de las letras, la feria regional del libro, talleres, charlas, karaoke literarios, bibliomóviles y espectáculos. El presidente del ente cultural, Mauricio Macri, expresó que durante el ciclo se hará hincapié en el valor de la lectura como condición elemental para la escritura e instó a que personas de todas las edades asuman el compromiso con esta práctica. Mayo es un mayo que siempre nos trae recuerdos, ¿no es cierto?, del 25 de mayo, de la revolución de mayo, de tantas actividades que se hacen en este mes y bueno, y en Tucumán nosotros venimos sosteniendo desde el Estado Provincial esta apuesta, este desafío que es convocar a los escritores, a los lectores y sobre todo al público para que puedan comprender y disfrutar de la lectura y la escritura. Esta nueva edición del Mayo de las Letras busca hacer hincapié en dos ejes, la inclusión y la diversidad, la atención a la diversidad, que pensamos que son responsabilidades fundamentales del Estado en relación con la cultura. Y está fundamentalmente dividido en dos grandes tramos, que son el mallito de las letras, que está destinado a un público infantil y que va desde el 8 de mayo hasta el 19 de mayo, y después nuestra Feria Regional del Libro del Norte Grande, que se inicia el 22 de mayo y finaliza el 30 de mayo. Nosotros pedimos la plata para el gobierno de Tucumán, para Juan Manzur, para Ovaldo Caldo, pedimos la plata para los hermanos del sur. Y a esos mismos legisladores, a esos mismos funcionarios que hoy están reclamando que no llegan al río de la Nación, yo les pregunto, ¿por qué nunca denunciaron que no llegaron los 290 millones que anunció Juan Manzur, junto a López y junto a Aníbal Fernández? Estuvieron en todos los medios anunciando 290 millones que nunca llegaron, o si llegaron, se destinaron a otra cosa. Respecto a las provincias que no tienen el color presidencial, vemos que hay una exclusión total. Yo creo que esto adolece a una política nacional de asfixia económica a las provincias que no son del color político del presidente Mauricio Macri. Los cruces políticos estuvieron a la orden del día durante la sesión legislativa de este jueves, en la que se analizaron iniciativas vinculadas con las obras y asistencias desplegadas para paliar la situación de las inundaciones en el sur de la provincia. La estrategia del oficialismo tucumano apuntó a reclamar a la Nación las ayudas que requieren los vecinos de la Madrid y demás zonas afectadas, mientras que el arco de Cambiemos remarcó la falta de acción que habrían tenido legisladores y funcionarios del alperovichismo durante casi 13 años en los que no se habrían ocupado del tema. Pero acá hubo 12 años de alperovichismo donde no se hizo absolutamente nada. Hasta el día de hoy los legisladores provinciales del Frente para la Victoria no han hecho un solo pedido de informe de esta situación y no han hecho una sola denuncia. Entonces creo que primero hay que hacer una autocrítica antes de ver qué vino o qué no vino de la Nación y la realidad es que la Nación estuvo desde el primer día en las zonas afectadas. Se han hecho muchas obras, pero la cantidad de agua que ha caído y esa zona, sinceramente, es una zona que tiene un alto índice de inundabilidad. O sea, si no se hacen las obras mucho más grandes, que son mucho más dinero y que la provincia no está en condiciones de hacerlas solas, lamentablemente puede volver a suceder. ¿Y los millones que se dieron de Nación en la gestión anterior? Los millones se gastaron en distintas cosas. Bueno, eso también tiene que explicar lo que en su momento han estado en los cargos que han destinado los dineros. Yo sé que se han hecho muchas obras, pero lamentablemente no son suficientes por la zona de la que estamos hablando. Hay muchos lugares... ¿Y la responsabilidad de la gestión que no logró resolver esto? ¿La gestión en la cual estuvo usted? Totalmente. A ver, cualquier funcionario que haya estado en los últimos años en la provincia tiene algo de responsabilidad. Entonces, la verdad que creo que a los muchachos del Frente para la Victoria le hace falta una fuerte autocrítica. Una muy fuerte autocrítica porque fueron cómplices con su silencio cuando esos 290 millones que venían destinados a obras hídricas nunca llegaron a la provincia. Parte de estos cruces verbales se produjeron en torno al debate de aprobación del decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Tucumano, a través del cual se dispuso el empleo de recursos públicos para el otorgamiento de créditos de 25.000 pesos de la Caja Popular y de subsidios por el mismo monto para asistir a las familias damnificadas. Familias, muchas de las cuales, están protestando por no haber recibido ninguna asistencia y denunciar que se estarían entregando los beneficios a personas que no fueron afectadas. Mire, yo les voy a ser sincero en esto. Cuando pase este tipo de siniestro, este tipo de causales que son tan grandes y tanta gente se ve afectada, siempre se opta por tratar de ser más generoso que restrictivo. Pues yo estaría más preocupado si me decís que alguno de los que se ha visto afectado no ha recibido o que algún pícaro haya dado un beneficio. Lamentablemente estas cosas pasan y se trata de hacer el mejor trabajo posible con los censos, con el rastrillaje que ha hecho todo el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero pícaro hay en todos lados y lamentablemente algunos se puede haber filtrado. ¿Se va a controlar justamente eso? ¿Se va a controlar justamente eso? ¿Se va a controlar que contaron la ruta especificando que no habían recibido o que no estaban dentro de este listado? A esas personas se les prometió y por eso desalojaron la ruta, que se las iba a ver personalmente, se iban a ver sus casas, iban a ver si entraban en el perfil que tienen que tener para percibir estos beneficios, en el acto se les iba a dar. Les vuelvo a repetir, en este tipo de casos se trata de ser mucho más amplio que restrictivo. Tratamos de que ninguna persona afectada se quede sin estos beneficios, pues sinceramente entendemos desde el gobierno provincial que estas personas de verdad necesitan estos beneficios, no es que se le está regalando algo. Esta gente perdió aproximadamente todo lo que tenía, por lo menos desde esta provincia, si les quiere ayudar con algo para que vuelvan a empezar. Otro aspecto analizado en la sesión de hoy de la legislatura provincial, en un debate que tuvo menos disidencias que el tema anterior, fue el proyecto de reforma del estatuto del Consejo Asesor de la Magistratura, que es el órgano encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores oficiales del Poder Judicial. Esa reforma tiene como objetivo cubrir con mayor celeridad los cargos vacantes, apelando a la figura de los conjueces. Estos serán elegidos entre los que ya rindieron concursos para cubrir cargos, los aprobaron, pero no fueron elegidos luego en la terna. Tendrán un carácter temporario hasta que se nombre un magistrado en forma definitiva. En estos momentos tenemos un colapso en la justicia, en virtud de las innumerables causas que entran a diario, y fundamentalmente en el fuero penal. Esto se agrava más aún con las vacancias que tenemos, tanto en el fuero penal como en el resto de los fueros. En estos momentos, en la provincia de Tucumán, tenemos aproximadamente, contando el Centro Judicial Capital, Monteros y Concepción, aproximadamente 58 vacantes. Es necesario dar cobertura inmediata, para darle a los justiciables prontitud en las sentencias de los jueces. ¡Gracias!